Bueno, había un trabajo para hoy. Bueno, la clase del día viernes no se pudo hacer porque estuve yo complicado de algunas cosas, pero espero que ahora sí se pueda avanzar un poco. Bien, este. ¿Cuál era la? Ok, lo estoy queriendo ver. En el virtual. ¿Está funcionando? No me está permitiendo hacer cosas. Bien, vamos a esperar un par de minutos. Mientras continúe llegando, mientras veo lo que necesito revisar. La tarea era protocolos, bueno, todo lo que tenía que verse de enrutamiento, ¿no? Bueno, la pregunta del millón es, ¿estaba habilitada la entrega? Hola, hola. ¿Estaba habilitada la tarea número 7, ingeniero? Pero la 7, ¿qué tiene que ver la 7? A ver, la 7, la 7, la 7 es... La 7 está en la semana anterior. A ver, déjame revisar. La tarea 5, la tarea 6... Ajá. No, pero esa ya la vimos, ¿no? O esa estábamos por verla recién. La 7 es la que toca ahora, ingeniero. Sí, era para el viernes, la 7. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos, avancemos entonces sobre esta tarea 7. Ok, yo estaba pensando que ya estábamos más adelante, estamos hablando de que esta tarea 7 está antigua. ¿Pero por qué estoy...? ¿Ahora qué fecha es 24? Esta es la que venía de la semana anterior todavía, ¿no? Bien. Ok, veamos, de todas maneras, veamos quiénes han entregado. Y lo hacemos rapidito para que continuemos, ¿sí? Estamos... Bien. Vamos entonces aquí a ver quién va primero. Luis Brian, Cueva Parada. ¿Está? Luis Brian, Cueva Parada. No, y además no hizo la tarea como dijimos que queríamos hacer, ok. José Enrique Peña Cuellar. José Enrique Peña Cuellar. ¿Está? Nada, tampoco. Bueno. Abdalit Escobar. Abdalit Escobar. No hay. No hay. Bueno. 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 Brenda Alí Cuchayo. ¿Está? Buenas noches, ingeniero. ¿Está? ¿Brenda? Sí, hola. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Puedo presentar? Sí, claro, tiene que presentar. Uy, don Brian, ya que fue llamado. Hace rato, aparece. Puedo presentar con todo lo que usted quiera. ¿Puedo presentar un poquito al que esté en toda la parte, todo el ancho de su pantalla? ¿Está en PDF eso o está en qué? Eso, eso. Háganlo crecer un poquito. Sí, yo he investigado un poco del concepto de Ether Channel y lo que averigüe de la distribución de la web. Ether Channel utiliza un algoritmo para determinar por qué enlace se va a transportar esa trama. Y por medio de este comando uno puede elegir, bueno, el que está por defecto es el src de stmac. Lo que entendí es que se aplica a ese algoritmo y, bueno, a una trama y de esa manera determina por qué enlace se va a transportar. En resumen, eso pude averiguar. En resumen, eso, o sea, a ver, ¿qué es lo que hace la configuración por defecto? Dice que es source, destination y la IP, o sea, las tres cosas. Sí. Ahí es lo que dice en sureste, pero arriba dice, ¿cuál de todos los modelos está disponible? Porque ahí dice el método que pueden usar y ahí yo no veo, por ejemplo, ah, el exsor allá arriba está en el tercer lugar, en la tercera línea. Sí. Ya. Puente, destination y la IP. O sea, eso, ¿y qué saca ahí? ¿Sabe qué es lo que hace, cómo hace un exsor, entre quién y quién y cómo se puede ver si se hace un chequeo para ver? No, no lo pude aplicar. O sea, que no tiene más tampoco. A ver, ¿qué más tiene para abajo? Bueno, es conceptual lo que es, es acerca del EACP que ya avanzamos, lo aumentó un concepto sobre el EACP, pero solo esto. Solo eso es lo que encontró. Bueno. Sí. Eso, por si acaso, el Ether Channel, el Ether Channel es el abuelo de todos los demás, ¿no? O sea, Ether Channel es súper antiguo. ¿En qué año estamos hablando de Ether Channel? ¿Usted tiene en su trabajo el año más o menos en que se hizo el Ether Channel? ¿En qué año? Claro. ¿Qué año? Año, año. Esto es por años. ¿Cuándo se desarrolló este protocolo? Exactamente no lo sé. Ese es un tema que sí tiene que usted, para posicionarse en el tiempo y saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, usted debería saber más o menos bien cuándo se hizo Ether Channel, cuándo se hizo LACP y cuándo se hizo PAGP. Los tres que son los básicos que están funcionales ahora. Para saber cómo está la cosa. Son importantes las fechas. Ok. Alguien que... Brenda, gracias. Sí. Alguien que quiera o que tenga mejor información que la que acaba de dar Brenda, que no es muy extensa. Sí. 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 Yo, ingeniero, puedo presentarles. ¿Quién es yo? Jaime Lobo. A ver, déjeme que lo encuentra. Espera un ratito. Lobo, Lobo, con Lobo, Lobo. Vamos a buscarlo aquí en el trabajo. Lobo, claro, Jaime Mauricio. Ok, vamos. Presente, por favor. ¿Se ve mi pantalla en enero? Sí, se ve ya. Hágalo un poquito más amplio nada más y queda perfecto. Ya está bien. Buenas noches, compañeros. La pregunta era, el paquete que lleva un enlace agregado se divide entre los enlaces físicos. Voy a explicar un poco. El Ethernet Channel permite varios enlaces físicos que combinen un canal lógico. Esto quiere decir que esto permite compartir la carga de tráfico entre los enlaces del canal, así como la redundancia en caso de que uno de estos enlaces falle. Entonces, primeramente, el sistema va a tratar de enviar los paquetes en los determinados flujos que existen para realizar el equilibrio de la carga. ¿Y a qué le llamamos flujo? Podemos entender como una secuencia unidireccional de paquetes entre un sistema específico de origen y un destino específico. Luego, el paquete que llega a ese enlace agregado, por dar un ejemplo, aquí en la imagen tenemos que existiera cuatro flujos. Y tenemos, como aquí en el ejemplo, cuatro enlaces físicos. El sistema trataría de mandar el paquete por estos cuatro puertos físicos. Así que se cumpliría si se divide entre los enlaces físicos de este LACP. Como podemos ver en este ejemplo, podría mandar por los flujos en cada puerto para mandar todo un paquete al destino. Y en el punto dos dice, si el paquete se envía por un solo enlace físico, ¿cómo el protocolo enlace P define cuál enlace? Como vimos en la anterior respuesta, la configuración del LP, como podemos ver en consola, si no se configura alguna prioridad de enlace, creo que tengo entendido que el protocolo elegirá el enlace más bajo, o sea, la MAC más baja, por el cual enviaré el paquete. En nuestro caso podría ser el único enlace físico existente, que sería solo uno. Eso sería, ingeniero. A ver, no entendí la parte de cómo elige. Supongamos, vaya a ser la línea de arriba. Ahí esta que usted ha mostrado, que tiene cuatro enlaces. Obviamente, en estos cuatro enlaces, ¿hay ocho más adres? La pregunta es esa. No, no, ingeniero. Serían los puertos. No, pero por eso. ¿Pero hay ocho más adres? ¿Cada puerto tiene más adres o no? Ese E está patinando ya. ¿Qué pasó? Eso es una... ¡Chach! Tiene que estar usted al tiro ahí. ¿Cada puerto de un switch tiene más adres? Para responder eso, abra el paquet tracer. Tiene usted el paquet tracer en esa máquina. Ábralo. Ahora, ponga un switch ahí. En la pantalla. Y súbase encima de eso para que nos muestre que es lo que tiene. O sea, puede irse con el... No, no, no hay adentro. Solamente posar el mouse encima. Y si no le da, ¿por qué no le da? Váyase con la lupita. Aquí está al lado derecho. Al lado derecho. No, no. Al lado derecho. Esa lupa. Póngalo ahí. Dígale que quiere por status o mac tabla o como quiera. Es cualquiera de las... Por status puede mirarlo. Más fácil. Esa. ¿Qué dice? Sí, ingeniero. Tiene en cada puerto su mac address. Ajá. Bien. Yo me estaba confundiendo con lo del switch. ¿Cómo con lo del switch? Con su identificación única. Ah. Me estaba confundiendo con... Ok. Entonces, hay... Cada puerto tiene su propia mac address. Entonces, este... La pregunta es... ¿Estas mac address para qué la usan? Sí, más o menos habíamos comentado. Me parece raro que ustedes no hayan podido encontrar... ¿Cómo lo hace? Este... Es decir, ¿cómo hace el protocolo para eso, no? Para arbitrar el tema de... ¿Por dónde salgo, digamos, no? Y, por supuesto, este... Si tiene alguna... Algún... Procedimiento para hacerlo, digamos, no? Obviamente que tiene que tenerlo, porque si no, no funcionaría, ¿no? Y usted, en su presentación, a ver, lo que termina diciendo es que sucede así y nada. Aquí tiene dos. ¿Qué es lo que nos muestra que se van a entrar? Si no configuramos alguna prioridad de enlace. ¿A qué se refiere eso? La prioridad de enlace por donde se van a transmitir los datos LACP, se puede configurar, creo, en Cisco, para que exista un enlace, para que exista un enlace prioritario. Pero, ¿cuál sería la idea del prioritario? Si más bien lo que queremos cuando hacemos la agregación es que eso se vea como un paquete completo. Lo que queremos cuando hacemos LACP es que la velocidad de conexión entre los switches crezca. Ese es el concepto, ¿no? Esa es la idea. Porque si no, no haríamos nada de este baile, ¿no? O sea, no hubieran hecho todo eso. Lo que queremos es que el link se vea uno más grande. Entonces, está bien, esa es la idea fundamental. Entonces, ¿para qué voy a configurar un puerto prioritario? De 8, digamos, que tenga, porque aquí está mostrando 2, pero vamos a ver que tenga 8. Ahí falla, ¿ah? Falla, faltó. Todavía un poquito más. Está mejor que su compañera, pero le faltó todavía un poquito. Ok, gracias Jaime. Avanzamos un poquito entonces. Entonces, este, lamentablemente no está, no está como que queríamos, pero, este, avancemos. Uy, ps. Estábamos en la tarea 7. Ok, voy a compartir mi, si todavía puedo. Ok. 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 Ya, esta era la tarea, esto es lo que se habló. Bueno, vamos un poquito más para adelante, ¿sí? Ya empezamos a conversar de otro dispositivo. Bueno, hasta aquí terminamos con los switches. Obviamente hay más cosas que se pueden hacer, pero ya estamos sobre el tiempo. Entonces, vamos a conversar con respecto a los routers. Todos los que hicieron la materia Redes 1 conmigo, este, ya más o menos saben que este dispositivo es un dispositivo que trabaja en capa 3 y que básicamente el funcionamiento de este dispositivo es exactamente como el sistema computacional. Hace exactamente lo mismo. Carga lo primero que carga es el BIOS, sube después del BIOS el sistema operativo y después de subir el sistema operativo, sube las configuraciones para que pueda funcionar. Y como es un computador tradicional, básico, tiene un procesador, tiene los tres buses básicos de direcciones, datos y control, y entonces empieza a funcionar el software, se decodifica FETS, decodificación, ejecución, decodificación y ejecución, y ya está. Eso es un sistema computacional. Los comandos del sistema operativo son los mismos, solo que en este caso las interfaces van a cambiar. ¿Por qué? Porque los routers son de diferentes capacidades. Yo podríamos mirar aquí. Bueno, acá. Yo había puesto en algún lugar. Ah, aquí. Entre los equipos que tenemos, todos los equipos que tenemos son estos, en el Pocket Tracer. Y aquí hay un sinnúmero de routers. Cada uno de estos routers tiene diferentes capacidades. A ver, los routers, los switches uno va y los compra por las necesidades que tiene. El switch, voy y lo compro, ¿cuántos puertos y qué velocidades necesito? Hay de 8, de 16, de 24, 48, etcétera, etcétera. Yo puedo comprarme una caja que tiene muchas tarjetas de 48 puertos y puedo llegar a la cantidad de puertos que ustedes quieran. Miles de puertos si quiero. Un edificio, no sé, de esos edificios grandes que hay, que normalmente pueden tener centralizado todo. Entonces, estamos hablando del edificio, hablemos del edificio del Palacio de Justicia, por ejemplo. En el Palacio de Justicia, por piso, deben haber fácil, sin máquinas. Entonces, y tiene como veintitantos. Entonces, son dos mil, tres mil puertos que necesitan, si es que quieren centralizarlo. Y entonces, habrá un montón de switches conectados, quizás unos centrales, tal vez no, tal vez esta dice, no importa, pero los routers es lo mismo. Los routers, hay routers fijos y hay routers modulares. Los routers fijos son aquellos routers que vienen y nosotros previamente sabemos qué es lo que tienen. En este router que es el 819, que viene, viene, dice, este es un router fijo porque no tiene ningún módulo para expandir. Viene tal como está y dice que tiene uno, dos, tres, cuatro puertos Ethernet aquí. En la parte de la LAN tiene un puerto WAN, dice que es otro Ethernet. Entonces, este señor está haciendo una tarea extra. Este es el modelo más chico y tiene Wi-Fi, aparentemente, y dice Diversity o GPS. Bueno, esto lo compra uno cuando necesita comprar un equipo de este tamaño, digamos, y bueno. Pero los otros, a ver este otro modelo. A ver, este otro modelo es un modelo que ya aparentemente viene. Sí, viene, viene, viene. Ok, no puedo sacar de este módulo. Este ya viene con módulos. Ok, sabemos, ya. Este módulo, esto viene así, y ahora que, yo me acuerdo, lo cargué. A ver, este entonces, este equipo, que es el 1841, es un equipo que viene básicamente con dos puertos Ethernet y tiene dos ranuras para expandir y poner módulos. ¿Qué módulos? Todos estos que aparecen aquí. El módulo H2WIC2T, dice, HWIC2T es un puerto, o son dos puertos seriales de alta velocidad que proveen dos puertos. Este de aquí. Ah, no, yo quiero el HWIC, no sé qué. Ah, este dice que es cuatro puertos de switching. Ah, ok. Ah, no, yo quiero ver este de aquí. Este dice que es uno que provee ocho puertos asincrónicos, RZ232, para conexiones a puertos de consola, no sé, a modems o cualquier otra cosa. De hecho, así se fabricaban los primeros sistemas de ISPs. Tengo ATMs, tengo módulos Ethernet, entonces, si yo quiero, si dos puertos Ethernet no es suficiente, entonces, puedo poner un puerto Ethernet adicional, ya con eso tendré tres, y si quisiera uno más, pongo cuatro. O si necesito tener puertos seriales, aquí dice que tengo dos puertos seriales, y arriba había también otro que tenía dos puertos seriales. Entonces, yo escogeré el que quiero, lo inserto, y una vez que lo inserto, para que todo sea funcional, tengo que encenderlo, por supuesto. Entonces, ya ahí empezará a hacer la descompresión, etc. ¿Qué puertos pongo o qué puertos no pongo? Eso depende de mi necesidad. Entonces, todos los routers vienen de alguna forma, en una forma básica por defecto, y unas de extensión, dependiendo lo que uno necesita. Entonces, el negocio consiste en que cada uno, cuando va a comprar un router, sepa qué más o menos es lo que quiere hacer, si viene con puertos, ¿no? Este, por ejemplo, es un modelo que tiene muchos puertos de expansión. En este caso, creo que lo llenamos con el otro grupo. Uno, dos, cuatro, pusimos seis, ocho puertos seriales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque queríamos ocho puertos seriales, listo, por alguna razón. Y así, cada uno de los módulos tiene diferentes tipos de expansiones, ¿sí? Entonces, los routers pueden ser fijos o pueden ser modulares. Y hay dos, los últimos que aparecen aquí, que dicen genéricos, que lo que es, es un router genérico, donde estamos con un computador. Ya saben que es un computador. Un computador, el router es un computador, al cual nosotros le vamos agregando las interfaces que querramos adicionar. Entonces, no sé, yo este, este lo quiero llenar de puertos. A ver, ¿qué es este? Este dice que es un router de ATM. Uy, bueno, ok. Eh, no, yo quiero de falsa Ethernet. Ok, de falsa Ethernet. No, ese es de fibra. Entonces, yo quiero, no sé si habrá de aquí. No sé, parece que no hay. Ok, creo que este, este cobra. Router, single Ethernet ports, ya. Ok, entonces, este puerto simple de Ethernet, yo puedo cargar mi router y crear un router con cuantos puertos Ethernet quiera. ¿Sí? Y entonces, aquí, ¿qué voy a tener? Cada uno de los, cada uno de los elementos va a ser el conectado diferente. Ok, entonces, eso es para hacer rápidamente todo lo que tienen en el, el... Entonces, ese router, a diferencia del switch, el switch trabajaba en capa 2, el router trabaja en capa 3. Entonces, bien, veamos. ¿Cómo trabajan? Eh, cuando llegan los paquetes, el router, el router, llegan a través de la capa física, por supuesto. A todos los elementos de comunicación, siempre les llega por capa física. Entonces, puede tener muchos interfaces de entrada, puede tener muchas interfaces de entrada. Los paquetes. Aquí, aquí solo se ha dibujado por didáctica, paquetes de, o sea, interfaces de entradas, en un sentido, y interfaces de salida en otro. Pero en la realidad, la misma interfase sirve de entrada y de salida. No sé, un puerto Ethernet sirve de entrada y también sirve de salida. Solo esto es didáctica para que se quede claro, digamos, en el dibujo, ¿no? Ok, como tenemos diversos tipos de interfaces, una puede ser Ethernet, otra fase Ethernet, otra que es Ethernet, entonces tienen velocidades diferentes. Por lo tanto, al haber diferentes velocidades y diferentes otras tecnologías, puede haber fibra óptica, puede haber radio, puede haber GCM, 3G, LTE, no lo sé, cualquier cantidad de elementos que pueden haber como interfaces de entrada, todos esos paquetes que llegan a diferentes velocidades, de diferentes lugares, de diferentes redes, van a tener que caer necesariamente en una cola para que esta cola vaya ordenando, es decir, los primeros en que llegaron son los primeros que son servidos, o sea, PIFO, ¿no? Presence and Fearsault, una cola única. Bueno, ¿qué es lo que hace el procedimiento? Agarra y dice, bueno, a ver, lo único que tenemos que hacer es sacar todo lo que tenga que ver de capa 2, no nos interesa y nos vamos a quedar con capa 3. Este es el encabezado de capa 3. ¿Se acuerdan del encabezado de capa 3? ¿Se acuerdan? Tiene todo, esta es la cabeza de capa 3. Tiene la versión, la longitud, el tipo de servicio, longitud total, identificación, bla, 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 todas estas historias, ¿no? Y finaliza con las opciones y el relleno. ¿Bien? Al router le interesa la red de la dirección y pedestino. La red del destino, no le interesa otra cosa. Y aquí hay una excepción, y esta excepción es interesante que la anoten siquiera, o por lo menos la tengan en la cabeza. A todos los routers del camino solo les interesa la IP destino. A todos los routers solo les interesa la IP destino. O sea, la dirección de la red. De la red. ¿Se acuerdan que la IP está dividida en red y host? Entonces, lo único que miran es la red. La red, la red, la red. Excepto, excepto, si es el último router. ¿Qué significa si es el último router? El último router es el que llegó a la red destino. Y el último router, ahora sí tiene que entregarle al host. Y entonces, el último router ya no solamente le interesa la red destino, porque él está en la red destino. Le interesa el host destino. Entonces, ese router último es el que se encarga de entregar el paquete al usuario que corresponda. Bien. ¿Qué hace entonces cuando llega una trama IP? Lo que hace este señor es, cuando hace el proceso de sacar de la cola y llevarlo allá, antes de nada lo desarma. Lo desarma. ¿Qué desarma? Lo desarma y empieza a mirar esto de aquí, la cabeza. ¿Qué es lo que mira? El TTL. Tiempo de vida. ¿Por qué le interesa el tiempo de vida? Porque el procedimiento de Routing dice que él debe descontar 1 al TTL cuando salga el paquete. Bueno, entonces, si voy a descontar 1, la pregunta que hace es, tu TTL, o sea, el TTL de este paquete que estoy analizando es mayor que 1. si dice que sí es mayor que 1, significa que es 2 o más. Entonces, si es más que 1, diría, es 2. Ah, ok, si es 2, entonces lo procesamos. Y si dice que no, si el TTL no es mayor que 1, significaría que TTL es igual a 1. Entonces, el señor dice, bueno, si el TTL es 1, y yo le voy a quitar 1, queda con TTL 0. Y cualquier paquete con TTL 0 tiene que ir a la basura. Y entonces, este router, bota el paquete, y a través de algún procedimiento, que en este caso será un protocolo, que es el protocolo ICMP, ¿sí? Mandará un mensaje hacia atrás, al origen, diciendo, ¿sabes qué? Tu paquete se murió en el camino. Bueno, veamos, si el paquete tiene TTL más que 1, entonces el proceso de routing dice, bueno, ok, ya, tiene más que 1, puede seguir paseando por la red. Entonces, ¿a dónde quiere ir ese paquete? Y empieza a mirar, lo que habíamos dicho, empieza a mirar la dirección de destino, y si no es el último router, empieza a mirar solo la dirección de la red. ¿sí? Empieza a mirar solo la dirección de la red. Ok. Entonces dirá, ok, ahora, esta es la red destino, ¿cómo hago? Y entonces ese cómo hago, lo que hace es muy fácil, se va a apoyar a una tabla de rutas, que es una tabla donde están todas las combinaciones posibles de redes a las cuales yo me quiero interconectar, y de hecho, están todas las opciones aquí. Entonces, de esta tabla de rutas, la tabla de rutas le responde, no, no le responde, sino tiene un lugar por donde llevar ese paquete. Y le dice, ¿sabes qué? Tienes que irte por tal lugar. Esto no es que está la salida ahí, la salida está en otro lado, no está en la tabla de rutas. Bueno, entonces, una vez que el proceso sabe que el TTL es mayor que uno, sabe cómo, tiene que despacharlo por dónde, lo vuelve a rearmar el paquete, ¿sí? Y al rearmarlo, por supuesto, tienen que calcular todas las cuestiones, ¿no? Todos los, el checksum del encabezado va a cambiar, ¿por qué? Porque el TTL cambió, entonces tiene que ser todo el proceso de recalcular el checksum, y entonces, una vez que tenga el paquete reconstituido, entonces lo deja otra vez en una cola, probablemente una cola igual de tipo fijo, para que ya estos vayan saliendo de acuerdo a lo que le haya dicho la tabla de rutas. Ah, por el interfase tal, por el otro interfase, o etcétera. Y de hecho, en realidad, eso era en los orígenes, en las tablas de rutas decía por qué interfaz iba a salir, pero en la actualidad ya la tabla de rutas lo que tiene es el próximo, ¿a dónde tiene que apuntar? No, no, ya no apunta a sus pies, sino apunta a el próximo salto que se llama, apunta al otro extremo, de esa forma ya el paquete es desviado. Y entonces, este trabajo de revisar, desarmar, mirar, hacer el proceso de tabla de rutas de otra vez y despachar, se hace con todos los paquetes. Todos los que entren, pasan por el mismo proceso. El router no toca nada arriba de la capa 3, es decir, todos los datos no los toca, no los puede tocar, ni los debe tocar. Solamente se usa el encabezado para revisar si está en la red destino dentro de este y despacharlo. Ahora, importancia, alguien quiere entrar aparentemente, a ver, vamos a ver, ah no, creí. Ahora, lo que sí es importante aquí es entender lo siguiente, él viene con una capa 2, aquí, en este lugar, viene una capa 2, esta es una capa 2, que el router la retira, entonces, lo que es común, lo que va a ser común, es que, wow, bien, está, este encabezado de capa 2, que, es retirado, cuando ingresa acá adentro, porque acá adentro solo queda, a partir de capa 3, y cuando sale también está capa 3, pero, en el momento en que está saliendo, obviamente tiene que salir por capa 2, y por capa 1, entonces, es probable, que salga por Ethernet, o por otro protocolo, entonces, él puede entrar por Ethernet, y salir por HDBC, puede entrar por fibra óptica, y salir por otro, otro tipo, entonces, se van a seguir haciendo, las tareas que dice, sí, estrictamente, entonces, esta es capa 3, entonces, le pedirá un servicio a la capa 2, y luego pasará a capa 1, para transmitir, etcétera, etcétera, ¿sí? entonces, yo puedo entrar por un tipo de interfase, retirar, su encabezado, de esa interfase, a la entrada, y al salir, pongo otra, otro encabezado en capa 2, ¿sí? dependiendo por donde salga, eso es, ¿ok? ¿dudas hasta aquí? hola, 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 ¿israel? ¿israel, París? ingeniero, a la una, ¿israel, París? ¿cómo va? ¿qué dice? sí, lo estaba escuchando también, no va, no es que me escucho, no quiero que me escuche, quiero que, ¿va, va bien la cosa? ¿se entiende? sí, lo estaba escuchando, lo de la capa 3, lo de los routers, sí, lo que pasa es que, lo estoy escuchando, entrecortado, estoy en la calle, todavía, buscando un micro, no lo escucho muy bien, ingeniero, disculpar, ok, bueno, sí, estoy, sí, sí, grabando así, con, con mi celular, ya, ok, ok, listo, bueno, ok, vamos entonces, ya sabemos que, el router trabaja de esa forma, y entonces, ahora, vamos a hablar, de esa tabla, que hemos hablado, esta tabla de rutas, ¿cómo es que se llenan? y entonces, existen, dos formas fundamentales, para llenar, la tabla de rutas, una, es, cuando nosotros la llenamos, de manera manual, y otra, cuando la llenamos, o la hacemos llenar, como quiera llamarse, la hacemos llenar, de manera automática, ¿quién la va a llenar, de manera automática? un procedimiento, un protocolo, de enrutamiento, ¿sí? ok, ¿quién va a llenar, de manera manual? nosotros, nosotros hacemos, el enrutamiento estático, y ese enrutamiento estático, significa, que nosotros debemos, meter por comandos, todas las rutas, que debemos usar, ¿ya? ¿cuál es el comando? el comando es muy simple, se llama, cuando estoy en configuración, se llama, IP Road, y ahí en el IP Road, lo que tengo que poner, es, nada más y nada menos que, IP Road, a dónde quiero ir, y necesito poner la IP destino, la IP destino, por supuesto, será, a ver, vamos a poner aquí, un color, más, creo que ni se ve, bueno, será ese mejor entonces, la red destino, la máscara, y, finalmente, el próximo salto, el próximo salto, es una dirección IP, entonces, el próximo salto, no se ven, aquí, nada, ok, entonces, el comando es IP Road, esta máscara, la vamos a poner en otro color, para que no se compre, comando es IP Road, y lo demás son los adicionales, que tiene, el comando, ¿sí? ya, ok, entonces, a dónde vas, cuál es la máscara, de dónde vas, y, por dónde tienes que ir, el próximo salto, entonces, nosotros, nos encargamos de llenar, la tabla, y, el router, va a usar esa tabla, de acuerdo a lo que nosotros, hayamos definido, esto significa, que yo tengo que conocer, exactamente, bien la red, cómo voy a mandar, etcétera, etcétera, y, si lo hacemos en llenado automático, debemos usar, dos conceptos, ¿sí? un primer concepto, que, se llama, el concepto de un sistema, autónomo, el rotamiento dinámico, que es un rotamiento dinámico, obviamente, un rotamiento dinámico, es la base del asunto, es un, programa, desarrollado, un algoritmo, desarrollado, pues, los, los sistemas de enrutamiento dinámico, son algoritmos, ¿no? Algoritmos, que hacen ciertas tareas, entonces, hay, dos tipos, de protocolos, en los, enrutamientos automáticos, o dinámicos, que se llaman, se llaman dinámicos, porque cambian, cuando cambia la red, ellos cambian automáticamente, tal, muy parecido, a lo que hace, el spanning tree protocol, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, apenas hay un cambio de red, un cambio de, de algún parámetro, ellos rearman todo, y entonces, se comunican entre ellos, para decirles, cuál es el nuevo estado de la red, lo cual no sucede, con el, el enrutamiento estático, el enrutamiento estático, yo lo defino, y si está definido, obviamente, ya no cambia, no importa las condiciones, que tenga, la red, si se cayó un enlace, lo siento, no hay otro camino, para que vaya, bueno, lo siento, ¿no? Ok, el enrutamiento dinámico, entonces, existen, fundamentalmente, dos tipos de protocolos, unos protocolos, que se llaman internos, internal gateway protocol, y otros protocolos, que se llaman, external gateway protocol, en función de la definición de esto, de los sistemas autónomos, los sistemas autónomos, para hacerlo resumido, y rapidito, son, redes que están bajo la misma administración, cotas, tiene su red, y ellos administran toda su red, y todos los routers que están adentro, de su red, van a trabajar, con protocolos internos, internal gateway, protocolos, ahora, cuando cotas, que es un sistema autónomo, quiera comunicarse, con otro sistema autónomo, por ejemplo, entel, entonces, necesitará, rutas, de otro estilo, que se llaman, external gateway protocol, protocolos de enrutamiento, externos, y entonces, utilizará este, posiblemente, hay otros, pero este es el más popular, entonces, aquí, hay que definir, o hay que leer un poco, que es un sistema autónomo, para que, más o menos, quede clara la idea, ¿sí? Ok, vamos a ver, entonces, qué más tenemos, yendo para adelante, ok, ok, bien, esto, yo creo que aquí, es lo, lo que es importante, lo voy a agrandar, para que quede más claro, ok, uy, aquí hay demasiadas cosas, pero, 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 voy a borrar un poco de esto, a ver, a ver, vamos a hacer una cosa, a ver, ¿dónde estoy? Estoy acá, 37, ¿estaba aquí? No, no, era esto, sí, vamos a crear una nueva, lámina, porque si no, no se entiende, voy a copiar esto, y vamos a borrar, lo que no es, necesario, ok, 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 vamos a borrar primero, todo lo que es, no importante, por el momento, ok, Gracias. Ok. El ajustamiento, entonces, es el procedimiento por el cual un elemento de una red determinada se va a comunicar con otro elemento de otra red, que no es la origen, ¿sí? Estamos hablando de redes en capa 3, y que normalmente lo tiene que hacer, de hecho lo tiene que hacer, todas las redes que quieren comunicarse con otras redes, tienen que hacerlo siempre a través de enrutadores. Los enrutadores son los que nos comunican con otras redes. Entonces, si una red quiere interactuar con otras redes, mínimamente deberá tener un router, puede tener más, de hecho hay redes que tienen 2, 3, 4, 5 routers. Depende de qué quiera, porque un router puede pertenecer a una red, y el otro router a otra red. Por ejemplo, a ver, un banco que está cobrando cosas de Saguapack, y en otro lado están cobrando de CRE. La red de Saguapack es diferente, por lo tanto tienen un router para ir a Saguapack, la red de CRE es diferente, tienen otro router para ir a CRE, etc., etc., ¿no? Entonces, dependiendo, yo puedo tener muchos routers en el mundo. En este ejercicio, así como está, solamente hemos puesto un router en cada una de las redes, y hay casos en los cuales los routers no tienen ninguna red de usuario conectada, solamente sirven para hacer la conmutación de un lugar a otro, no sé, un router grande, o ya, situaciones existen en las que, obviamente, no hay usuarios conectados a ese router, sino que solamente se hace para hacer el proceso de routing, no sé, llegan de A, de B, de C, de diferentes ciudades, etc., ya se hace la aplicación cualquiera. En el ejercicio, lo que tenemos son cuatro redes, redes A, red B, red C, red B, cuatro redes, y cada una de estas redes, por supuesto, tendrá sus propias direcciones IP. Que si son redes, este, con direcciones IP privadas o públicas, eso dependerá de la situación con la que ustedes estén trabajando. Bien. La interconexión de redes, ¿sí? Es lo que se llama inter-connecting network, o sea, internet, se llama esto de manera general. Es el proceso de interconectar diferentes redes. Ya. Ahora, cuando un usuario de la red A quiere mandar un paquete al usuario de la red B, obviamente, los routers deberán estar configurados de alguna manera, deberán tener, ¿sí? La información en sus tablas de rutas de cómo llegar a la red B. Y, por supuesto, esa información, esa llenada de tabla, puede ser realizada de forma manual, o puede ser llenada de manera automática, ¿sí? Entonces, nosotros estamos aquí, en esta parte, en la cual estamos hablando de que, bueno, si el router, o este elemento de la red A quiere mandarle un paquete al elemento de esta red B, vamos a hacer el dibujo. A ver. Tim, 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 de acá, con este. Este señor quiere mandar un paquetito a este señor. Entonces, el paquete se prepara, se pone, se arma y se manda. Y, por supuesto, este señor dirá que es su puerta de enlace, porque este paquete está yendo a un elemento que no está dentro de las redes, fuera de la red, por lo tanto, lo va a despachar a la puerta de enlace. La puerta de enlace es un puerto de un router. El router hace todo lo que hemos visto, ¿qué hace? Lo desarma, bla, 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 y dice, ah, la red destino es la red D. Muy bien. ¿Por dónde voy a la red D? Obviamente, dirá, puede ir por cualquiera de los lugares, porque hay más de un camino para ir con el paquete. Pero, por supuesto, la lógica diría que este es el camino más corto para que este paquete viaje, llegara aquí, el router dirá, bueno, esta es la red destino, sí, la red D. Ah, pero yo estoy en la red D. Entonces, como yo soy el router final, yo necesito entregar esto al señor este de aquí. Entonces, de alguna manera, él arma el paquete que viaja y se ha entregado aquí, a nivel de capa 2. ¿Sí? Y, bueno, este contestará, y el camino podrá ser el mismo, o no, no lo sé. Todo depende de cómo estén armadas las rutas. Yo podría venir por acá y el regreso hacerlo por otro lado, dependiendo de mis necesidades y mis requerimientos. Entonces, no necesariamente el paquete circula por el mismo lado cuando va que cuando regresa. Podría regresar por otro lado. Por cualquier razón, yo puedo, por la programación de las rutas, decirle por dónde quiero que camine el paquete. Ahora, si yo lo hago manualmente, eso puedo controlar. Si lo hago manual, si hago el enrutamiento estático. Pero si hago un enrutamiento dinámico, nunca sabré, bueno, nunca sabré, porque ellos sabrán cómo están haciendo sus rutas. Y, no sabré por dónde van a ir los paquetes, porque ellos definen, los routers definen por dónde van a ir. Ya. Entonces, este procedimiento, que es el camino más corto, es el procedimiento más natural y el más antiguo. A esto es lo que se llama, lo que se llamaba el camino más corto. Es decir, la lógica dice que yo para ir a la red D, debo ir por el camino P. Y que también si puede ir camino S, camino R, camino Q, no tiene sentido porque es muy largo, etcétera, etcétera. Pero bueno, si todos los caminos son iguales, en velocidad o en peso, en este o lo que se quiera llamar, todos los caminos tienen las mismas características, esta lógica funciona y es adecuada. Es decir, todos los caminos son de 10 megas, entonces, obviamente, el camino más corto es el más óptimo para llegar a destino. Pero, lamentablemente, no hay una red en la cual todos los caminos sean exactamente lo mismo. Tal vez el camino P es de aquí a La Paz, el camino S es de aquí a, no lo sé, a Yacuiba, o a algún otro lugar con menos característica, o al revés, R1 es, el camino P es a un pueblito, mientras que estos caminos son en la troncal, entonces, de repente, va a suceder esto de acá, que los caminos tienen diferentes velocidades, y, por lo tanto, al tener diferentes velocidades, por ejemplo, en este ejemplo de acá, el camino S tiene 100 megas, 100 megas, 100 megas, mientras que el camino de arriba tiene solo 10 megas. Entonces, si hacemos un análisis, decir, bueno, a ver, si este es 10 megas, me va a tardar un determinado tiempo, pero si lo mando por aquí, que 100 megas, 100 megas, 100 megas, aunque pase por 3 routers, este camino va a ser más rápido, ¿por qué? Porque son 100, 100, 100, entonces, lo que tarde de aquí a aquí, a 10 megas, va a ser más de lo que yo tarde, yendo por estos 3 caminos. Entonces, este paquete, potencialmente, podría venir más rápido por acá, que en el camino más corto. Entonces, quiere decir, que el camino más corto, no necesariamente es el más óptimo, cuando ya tenemos cosas diferentes, velocidades diferentes, y, pero no solamente es velocidades, también, lo que hay que revisar es la fiabilidad, ok, esta red es lenta, pero totalmente confiable, esta red es rápida, pero la eficiencia, o sea, la fiabilidad no es tan grande, se pierde el 20% de paquetes, es un ejemplo, no sucede nunca así, pero, con 80% de paquetes recibidos, ya uno puede reclamar, absolutamente, entonces, la fiabilidad, que es otro parámetro, la tasa de errores, etcétera, son otros parámetros, que se pueden usar, y entonces, estos protocolos, que habíamos hablado aquí, de enrutamiento dinámico, utiliza, bueno, excepto el RIP, y el IGRP, creo, a partir de aquí, de los protocolos más, no más nuevos, sino, después del RIP, que fue el primero, y los, los señores, estos de aquí, cuando están llenando las tablas, de manera automática, toman en cuenta, varios factores, no solamente la velocidad, no solamente la distancia, más corta, sino, otros parámetros, hacen sus cálculos, y, dicen, bueno, la ruta para ir, de este R1, o sea, de la red A, le dirán, al Router R1, para ir, a la red B, vos tienes que tomar, el camino tal, ¿no? Entonces, aquí, pondrán un camino, de acuerdo a su cálculo, a su procedimiento, a su protocolo, a su algoritmo, ¿sí? Van a hacer, unas tablas, y esas tablas, si todos están conversando, del mismo protocolo, de enrutamiento, se van a ir, poniendo en los routers, de forma tal, que la tabla, donde el router consulta, para cada paquete, que era esta, esta tabla de rutas, va a estar llena, con datos, que han sido elaborados, por, los protocolos, que tienen en cuenta, todos estos factores, adicionales, ¿bien? ¿Qué más tenemos? Entonces, aquí, lo que estábamos hablando, es que, si un router, tiene, solo un camino, es obvio, que no puede elegir, ninguna otra opción, entonces, por ejemplo, si aquí, en este extremo, hubiera una red, aquí, a ver, aquí hubiera una red, a esta red, obviamente, el único camino, ¿sí? que tenemos, es este, no hay forma, no hay alternativa, no hay, no hay nada, que podamos hacer, no sé, si es dinámico, o si es estático, al haber un solo camino, no hay opciones, no hay opciones, hay que ver, solo existen opciones, cuando tenemos, caminos alternativos, de A, puedo ir a D, por el camino 1, por el camino del medio, por el camino de acá, o sea, tengo tres opciones, entonces, aquí, puede hacerse un cálculo interesante, pero cuando estamos en la cola, este es el router, normalmente, que me da el proveedor, ¿sí? ups, me da el proveedor, no sé, en tel, cotas, qué sé yo, y yo tengo mi red adentro, bueno, no tengo más opción, se me cae, se me cayó, ok, no sé si este, o el otro será, lo vamos a dejar, ok, la tarea, lo vamos a dejar, porque la tarea, vamos a publicar esta, la tarea, la tarea será, la tarea número, ¿qué número toca? 8, perfecto, la tarea 8 será, hablar de todo esto que hemos hablado, ¿sí? El rotamiento dinámico, el rotamiento estático, que son los protocolos de rotamiento, esto les va a tomar, por supuesto, les va a tomar un poquito más de, más de lo que estaban poniendo, es decir, más de dos páginas, a eso me refiero, ok, este, pero bueno, vamos a comer un poco el tiempo, ¿sí? Todo está relacionado, por supuesto, todo está en los, en los, en los textos que tienen, así que, esto está fácil de encontrar, y fácil de entender también, este sería entonces el trabajo para el día miércoles, por favor, ¿sí? Sería la tarea 8, bien, ok, para el día jueves, o jueves, o jueves, digo miércoles, estaríamos viendo esta parte, y vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos, ¿sí? bien, ¿alguna cosa, alguna consulta? hola, hola, nada, nada por aquí, nada por allá, Evelyn, ¿Evelyn? Evelyn? sí, esto es capa 3, sí, ya, capa 3, Evelyn, no está, bueno, no hay Evelyn, así que bueno, no hay nadie, casi todos están robados, ya pasó el avión, ya la dejó, bueno, buenas noches, cuídense, por favor, estamos hablando el miércoles, ¿sí? Buenas noches, buenas noches, gracias, buenas noches, gracias. Buenas noches.